El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, como máximo órgano de dirección y gobierno universitario, saluda a la comunidad educativa del Instituto Pedagógico Nacional con motivo de su cumpleaños número 95. Hace un reconocimiento a quienes han sido sus directivas, sus docentes y su personal administrativo durante toda su trayectoria, así como a las múltiples generaciones que ha formado el Instituto, las cuales se han distinguido por sus altos niveles éticos y morales, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo nacional. Es para la Universidad Pedagógica Nacional, como hija del Instituto Pedagógico Nacional, un honor seguir contando con su contribución en los procesos de formación de los futuros docentes y de las nuevas generaciones de colombianos que hoy se educan en sus aulas. La Declaración como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, otorgada por el Gobierno Nacional a través de la Ley 1890 de 2018, es un merecido reconocimiento por ser una institución pionera en la formación de educadores, así como por sus programas de jardín infantil, educación especial, formación musical y deportiva. Es así que el Instituto Pedagógico Nacional se ha distinguido por ser un baluarte en la educación colombiana y en un ícono fundamental en el proceso de formación de formadores de nuestra universidad. No obstante, es indispensable que el Gobierno Nacional asigne el presupuesto necesario para conservar este patrimonio, tal como se ha solicitado en distintas comunicaciones hechas por la Universidad Pedagógica Nacional. El Consejo Superior manifiesta su compromiso e invita a promover el fortalecimiento del desarrollo del personal docente, administrativo y estudiantil del Instituto Pedagógico Nacional a través de investigaciones y distintas actividades que resalten la importancia histórica y educativa del Instituto. Un saludo muy especial a toda la comunidad de nuestro IPN, a los niños, las niñas, los jóvenes, a los profesores, funcionarios de nuestra institución. Estamos muy contentos de celebrar 95 años formando maestros desde la pedagógica, pero desde el IPN formando niños y jóvenes desde la música, el arte, la unidad de educación especial. Nuestro patrimonio histórico y cultural es muy importante porque permite que los sueños de los niños y las niñas se realicen a través de la educación. Desde esta institución hemos podido evidenciar, hemos pedido ver crecer a muchos niños que se han realizado hoy en la política, en la parte ambiental, en las artes, en las humanidades y en la misma educación. Que sea la oportunidad para seguir confirmando este valor tan importante que tiene nuestro instituto para formar seres humanos íntegros para aportar a la transformación del país. Un saludo especial a la comunidad del Instituto Pedagógico, a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos, personal de apoyo, en este aniversario 95 del Instituto Pedagógico. 95 años haciendo historia, dentro de la misma historia la creación de la universidad pedagógica y siempre formando profesores, formando estudiantes en todos los niveles, en la medida en que han dado las posibilidades para que busquemos las mejores condiciones, para que tengamos bachilleres exitosos y para que tengamos unos profesionales que posteriormente le puedan ayudar al país. Estamos muy felices también de haber regresado al colegio después de casi dos años de pandemia. Durante este regreso hemos tenido todas las precauciones de autocuidado, de protección para con los estudiantes y estamos satisfechos de ver los resultados. Estudiantes de Jardín, Transición y Primero, a quienes les envío un especial saludo, porque están reconociendo y algunos conociendo el colegio, todos los otros estudiantes, educación especial y desde primero hasta décimo, reencontrándose con los amigos y los estudiantes de once grado, terminando su bachillerato con las posibilidades de presencialidad. Lamentamos no poder hacer una ceremonia como la que siempre hacemos, con la comunidad reunida, con egresados, padres de familia, administrativos y profesores que han dejado huella en el colegio, pero sabemos que nos acompañan de corazón. Feliz cumpleaños a toda la comunidad del Instituto Pedagógico Nacional. Feliz cumpleaños a todos los estudiantes de Jardín, Transición y Primero,